Este último año nuestra relación con los suizos ha sido insostenible. Han rebajado nuestros depósitos 160 puntos por debajo del valor nominal. Han doblado el coste de mover dinero. ¿Pero a cambio de qué? Tiene que entender, el FRL no tiene dinero. ¿Qué me propone exactamente? ¿Y si eso fuera posible? ¿Qué ganaría su banco con ello?